¡Gracias! 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 ... ¡Gracias! ... ¡Bien precioso! ¡Mira qué bonito va a ser! ¡Bien! 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 ¡Bien, mira! ¡Bien! El motor izquierdo y el plan. Estaba tocado el suerte en vertigón. El rato con el número 12, colorado. Se hacía un fallo. ¡Esto no se lo piensa! ¡Así sería la salsa! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien, chicos! ¡Mira! ¡Ahí te va! ¡Mira! ¡Bien! ¡Esta pieza! ¡Mira! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Bien, Cristian! ¡Mira, Cristian! ¡Míralo! ¡Bien, Rápido! ¡Bien! ¡Ahí va! ¡Bien! ¡Tira para adelante! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí va! ¡Bien, Jorgen! ¡Ahí está! ¡Llevándole para atrás! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí estamos! ¡Bien, hombre! ¡Está bien! ¡Bien! 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 Bueno, pues ahí quedó, con otra poquita ahí está. Vamos a verlo. Bien, hombre, pues venga mucho. 24, 4 coladas, 8, coladas, ahí está. Ahí vamos. Bien, aquí. A verlo. Bien. Bien, bien. Ahí está. Se vueltecita. Bien. Bien, Maquito. Se tira de rodillas. Esa queda. Bien, Sergio. Ahí va, Sergio. Bien, Sergio. Bien, Sergio. Vamos a verlo. Bien, Sergio. Aquí. Bien. Vamos a ver qué hace. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Ahí va. ¿Ahí estamos? Bien, corra. ¡Ahí va! ¡Presaje! El motor los os ha correspondido el suelter en tres veces. ¡Ahí va, cuadro! ¡Vamos a verlo, José Leite! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Vamos a ver lo que nos regala Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver lo que nos regala 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 Vamos a ver... Vamos a ver lo que nos regala